Bielsa de hecho se va en un acto de lealtad hacia Harold Maynichol. Le regalaron la bandera que dice gracias a don Marcelo. El público fue con remeras negras. El público estaba de luto. Lo ovacionaron, cantaron por él. Pero él no flaqueó en ningún momento. Por supuesto, en la conferencia de prensa agradeció tanto cariño. Chile le ganó a Uruguay y Bielsa a partir de enero, que es cuando termina el mandato de Maynichol ya será un técnico desocupado, libre. Tenga la certeza que le van a ayudar las ofertas.